Yo quiero que María José, pues, porque es conocedora de algo que ha sucedido, sé que es un tema aparte de la política, pero también muchas veces es bueno desengrasar, de una pelea brutal, una pelea entre una señora que a lo mejor entra a la cárcel, que es Sakira, por defraudar la hacienda, y otra señora que se llama Clara Chía. Dice, tremenda bronca entre Sakira y Clara Chía, bruja, vieja y menopáusica. Dice, las amigas de la nueva novia de Piqué, sus pijamigas han traspasado todas las líneas rojas con insultos a la cantante colombiana, tanto que ha tenido que intervenir y pedir respeto. La campaña de las pijamigas de Clara Chía contra Sakira ha traspasado todos los límites de la educación. La pandilla de incondicionales de la novia de Gerard Piqué se refiere a la cantante colombiana con calificativos tan feos como bruja, vieja y menopásica, y que han llegado a los oídos de la de Barranquilla. Evidentemente ha puesto el grito en el cielo, tal y como confirma la razón. Pues cuéntenos usted lo que está pasando, porque esto es un culebrón, ya hemos visto a esta señora enrabietada haciendo una canción, sabemos de varias canciones, el señor Piqué parece que está muy feliz, que se va a casar, pero esto está haciendo litros y litros de tinta, está corriendo litros y litros de tinta. Y además la verdad es que nos viene bien, oye, dadas las circunstancias, un colorín, ¿a quién le viene mal? La realidad es que aquí estamos frente a una pelea de gatas, porque evidentemente la de la Barranquilla pues está muy ofendida, bueno, ¿quién no estaría ofendida si te llaman bruja, vieja y menopáusica? Ni más ni menos que a la fantástica Shakira. A una diosa de la música. A una diosa y a una señora soberbia. Vamos, cualquier persona que mire a Shakira difícilmente puede referirse a ella, ¿verdad? Como bruja, como vieja y como menopáusica. Pero no es menos cierto que si la colombiana parece ser que, ni por todas las canciones que ha tenido bajando del burro a su ex marido, ha servido para apaciguar el dolor inmenso que todavía tiene su corazón, Clara Chía tampoco está muy contenta, porque junto con sus pijamigas, que es así como se conoce a este grupo de amigas de Clara Chía en España, las pijamigas, pues al parecer se han puesto a insultarlas continuamente en redes sociales, en su círculo de amigos. Entonces, ¿qué es lo que han pedido? Han pedido por favor a Piqué, esto es a través de unos amigos que tienen en común, pues ha pedido por favor la colombiana a Piqué que ponga orden y que dejen de insultarla de esta manera, pero cuidadito, porque Clara Chía ha respondido lo siguiente, que de acuerdo, que no tiene que tomar medidas, que ella ya ha hablado con sus amigas para que naturalmente cesen de una vez esta falta de respeto. Pero claro, es una falta de respeto de las amigas, pero Shakira también le ha puesto verde a su marido, a su novio. Pero no solamente ha puesto verde a su marido, naturalmente en las canciones, como todo el mundo conocemos. Ojo, que Clara Chía dice, yo me voy a portar bien, pero haz el favor de decirle a tu exmujer que tus hijos se dejen de referir a mí como la cuidadora, casi casi la mujer de limpieza de sus hijos. ¿Cómo? Sí, algo así como... Es la mujer de limpieza de los hijos de Piqué. Sí, específicamente, como la chacha. Claro, como la chacha, sí. No he querido hacer referencia a esa palabra que me parecía un poquito fuera de tono y podía resultar molesta, pero efectivamente es como la doméstica de casa. Es que los hijos de Piqué, al parecer, se refieren así a Clara Chía. No como la novia de papá o una persona que les cuida. No, no. Directamente como la chacha de los hijos. ¿Y cómo crees que va a terminar todo esto? A tortas. Más todavía. Esto va a ser difícil. Pero esto va a ser difícil porque tenemos a una loba herida, que naturalmente es Shakira, guapa como ella sola, un talento extraordinario, pero Dios nos libre de una mujer airada. Dios nos libre de una mujer que no perdona los cuernos que le ha puesto Piqué. Así que esto no va a terminar bien. Parece ser, eso sí, que la colombiana ha amenazado con una demanda y ante esa demanda, pues Piqué ha advertido a Clara Chía y Clara Chía, a su vez, ha advertido a el grupo de Pijamigas. ¿En qué va a quedar todo esto? Te hago una apuesta. Nueva canción de Shakira. Pues esperemos la nueva canción de Shakira contra las Pijamigas de Clara Chía.